Para Paez, sí, el número 55 va Paez, el centro que viene ahora para 10, le va a quedar a Fravere, ¡qué golazo! ¡Gol! 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 ¡De Independiente del Valle! ¡Qué golazo, por el amor de Dios! En el pie de Ángel, ¡Paraveli! El capitán recibió la pelota, fuera del área la acarició, la acomodó contra un palo, se la clavó en el ángulo, donde duerme en la salania, en el ángulo se la clavó Martín, en el área que nada pudo hacer, golazo de Independiente, llegó el grito más sagrado y el grito más hermoso de todos, que es el grito de gol para Independiente, Independiente del Valle, uno, Argentino cero, en 24 minutos, gana la localidad, gana Independiente, uno a cero. Tremendo gol del capitán de Farabelli, ahí se vio también el descargo del director técnico de Anselmi, porque no era el mejor momento de Independiente del Valle, tras varias llegadas que hubo en los últimos minutos por parte de Argentinos, por Independiente del Valle, selló el uno a cero parcial. Un verdadero golazo de Farabelli, y le diría pie de Ángel, porque le pegó como en los mismos dios, espectacular, esa pegada derecha, bendecida, anda a saber por quién, anda a saber si no será el Diego, que bajó desde el cielo para iluminar a Farabelli, pero ahora necesita iluminarse el bicho, necesita volar alto, la tiene Alcibar, la salida que prometió nuevamente para Villa, la tiene Villa, pero esto se la robó de Villa, la perda que queda ahora por la banda izquierda, la perdía en el intento número 55 del Paez, lateral para Argentinos, querido Nahuel, malas noticias para el equipo de Milito, pero ahora está perdiendo el Invicto.